Hola a todos, vamos a seguir con este tercer vídeo de SimPy. En este caso vamos a ver una serie de ejemplos aplicados que nos van a servir para aplicar toda esta serie de funciones de simplificación que trae SimPy para refinar las expresiones que estamos manejando. Aquí tenemos una serie de funciones que además son muy comunes en otros sistemas de álgebra computacional como expand, factor, collect. Y aquí tenemos una tabla con expresiones iniciales y a dónde queremos llegar utilizando esas funciones de simplificación. Bien, pues vamos allá. Si yo creo primero los símbolos que voy a necesitar, de momento no vamos a hacer ninguna suposición sobre esos símbolos, x, y, z, t. Lo voy a dejar así. Y vamos a simplificar la primera expresión, por ejemplo. Esa expresión es x al cubo más 3 por y más 2 al cuadrado. Y quiero convertirla en la expresión que está a la derecha, que en este caso no es más que esa potencia de esta expresión de aquí desarrollada. Para esto, lógicamente, tendré que utilizar la función expand. Si yo imprimo esta expresión aquí, tengo esto, y si aplico la función expand sobre este resultado, obtengo justo la expresión que tenemos más arriba. Otra forma en la que puedo hacer lo mismo es, si yo digo la expresión 57, que es esta de aquí, todas las expresiones tienen también un método expand y que puedo utilizar obteniendo el mismo resultado. Esto es muy común en SimPy, muchas veces tengo expresiones, perdón, métodos y funciones que en realidad hacen lo mismo. Muchas veces la documentación de uno refiere a la documentación del otro. Vamos con la segunda expresión. En este caso tenemos una fracción a la izquierda y lo que se pretende que hagamos es que lo descompongamos en una suma de fracciones simples. En este caso lo que tendremos que hacer es utilizar la función apart. Si vamos aquí a la documentación de apart, recordad que podéis ver la documentación de todas las funciones y métodos directamente en el notebook, pues nos dice exactamente eso, calcular la descomposición en fracciones parciales de una función racional. Escondemos esto y si copiamos esta expresión de aquí arriba, 3x al cuadrado menos 2x más 1, partido de x menos 1 al cuadrado. Vale, pues ya tengo esto. Si utilizo la función apart, ya está, ya he descompuesto esta función racional en una suma de fracciones simples. La siguiente expresión, en este caso se trataría de hacer la operación contraria a la primera. Yo tengo un polinomio y lo quiero factorizar. Lógicamente esta operación a veces funcionará y a veces no, dependiendo de si existen factores simples o no de ese polinomio que estoy simplificando. En este caso parece que sí, así que digo x al cubo, 9, 27, 27. Aquí me he equivocado en algo, sí. De acuerdo, pues ahora sí factorizo esta expresión. Esto no está funcionando, tal vez porque me he equivocado. Sí, me he vuelto a equivocar aquí en este factor, 27. Ahora sí. Vale, pues en este caso, sin pi va a detectar directamente que existe un factor menos 3 en este polinomio y va a simplificar la expresión. Y por último, una simplificación un poco más complicada. En este caso se trata de utilizar identidades trigonométricas para expandir este seno de x más 2y y convertirlo en la expresión que tenemos aquí a la derecha. Si copiamos esto, seno de x más 2y. Vais a comprobar que utilizando la función expand directamente sobre este resultado no conseguimos nada. Lo que pasa es que la función expand, si consultamos la documentación, tiene una serie de modos o de pistas que le podemos aportar a la función para ver qué tipo de expansión o de simplificación tiene que hacer. En la documentación las explica todas, pero en este caso lo que vamos a querer es una expansión trigonométrica. Efectivamente. Entonces, si utilizamos esa pista para la función, vamos a volver arriba. trig igual a true. Y ahora sí, ha utilizado funciones trigonométricas, identidades trigonométricas para expandir esta expresión. Otra forma equivalente de hacer lo mismo es utilizar las funciones expand con guión bajo que también trae simpy disponibles. En este caso, es equivalente a hacer la misma invocación con la función expand, pero utilizando el argumento correspondiente. Si en este caso hago expand trig 69, pues voy a obtener el mismo resultado que arriba. aquí lo que está pasando es que span está haciendo la expansión completa, es decir, primero está aplicando identidades trigonométricas y luego está expandiendo la expresión resultante y aquí solamente estamos aplicando las reglas trigonométricas. Si yo este último resultado lo vuelvo a expandir, pues ya tengo exactamente la misma expresión que tenía antes. Una vez que ya hemos visto este tipo de funciones de simplificación y refinamiento de expresiones, vamos a pasar a una cosa un poco distinta y vamos a ver derivadas e integrales. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!